Hay que tener buena vista para ver la elegancia de la doctora Yanira Olivares. Bienvenida la doctora. Hola, ¿cómo tú estás, Roberto? Excelente. Y cuando la veo a usted me animo a coger para Nutri Beauty. No, va. No, tengo que ir, tengo que ir ya. Ponerme en Shea. Este aparatito, doctora, que usted trajo aquí. Mira, el tema de hoy es rejuvenecimiento facial sin cirugía y sin agujas. Eso es para los pacientes que se quieren ver joven, pero tienen el temor de inyectarse. Y me tienen mucho miedo a las agujas. Entonces, ya nosotros en la estética tenemos muchas alternativas para estos pacientes. Tenemos desde esta, que se llama Cool Lifting. Vamos a ver si me ayuda, doctora. Espera, exacto. A ver si me ayuda. Vamos a ver. Para que la gente entienda. ¿Cómo se llama eso para una pistola? Cool Lifting. Mírenla acá. Ok. Esa se llama Cool Lifting. Eso es como una especie de lifting, estiramiento facial, con un tipo de ampollas que se van a aplicar. O sea, se va a introducir un cartucho en esta parte, ahí donde ven, y otro en esta partecita de acá, que es ácido hialurónico de alta concentración. Y luego de hacer una limpieza facial, ¿dónde estoy aquí? Luego de hacer una limpieza facial profunda, con una hidratación, entonces se somete a, se introducen los cartuchos, los cartuchos que ya habíamos mencionado, acá. Y se va entonces a proceder, a esparcir en el área donde queremos. Doctora, una pregunta. Usted me había dicho, yo me pongo de modelo y vamos a hacerlo con tiempo. Sí, vamos, vamos. Pero vamos a hacerlo con tiempo. Para la semana que viene. Yo te he venido el andudito, ayer, día de relax, viendo todas las actividades de la patria y todo eso. Pero sería bueno, como aquí tenemos también varias modelos, está Raquel, está... Exactamente. El gusto mío hubiese sido hoy, que se hubiese hecho en vivo, porque como es indomoroso, el paciente no va a sentir nada. Pero vamos a programar para el próximo segmento, hacerlo, hay rachos, lo vamos a poner. Ok, pues ponemos el rachos de modelo y así te viene y le sacamos una trompa segmento. Vamos a hacerlo contigo, que tú eres temeroso de todo lo que es agujas, para ver entonces cómo te va. Inmediatamente se ve una diferencia, o sea, el paciente se va encantado. No, pero tengo que venir afeitado o con barba. Como tú quieras, como quieras efecto. Ok, vamos a programarnos para la próxima semana, hacerlo en vivo, la pistola, y ver el antes y después de mi cara. Sí, por aquí tengo otra maquinita, que es también un inyector. Vamos a ver si... Vamos a ponerlo aquí, doctora. No, vamos a ponerlo aquí. Acá. Sí, ahí. Exacto. Este es un multiinyector. Tiene la particularidad que no usa agujas. O sea, tiene unos cartuchos, como este de acá, que quiero que tú lo toques. Tocamos. Esas son nanoagujas. Ok. O sea, que no son dolorosas. Va a ayudar a introducir el medicamento, lo que nosotros queramos, en la piel, sin necesidad de tener que pinchar con agujas. Ya. Ven, que sí se puede rejuvenecer, tratar manchas con este dispositivo, que me llaman Thermapen, pero sin agujas. Doctora, usted tiene los últimos muñequitos en tecnología. Ah, tú sabes que hay que mantenerse a la vanguardia. También tenemos HIFU para aquellos pacientes que están un poquito más envejecidos. Un poquito más que tú, vamos a suponer. Doctora, ¿está bien? ¿Qué fue, doctora? Ah, para que te animes, para que te anime y vayas. Para que te anime y vayas, para que después no me digan a mí. Sí, esa es mi amiga. No, sí, esa es mi amiga. No, pero mire, me gusta, doctora, porque usted siempre está con la última tecnología. Y esos señores, miren, eso hay que irse a Miami o mínimo a la capital. Y lo tenemos aquí. Sí, ya lo tenemos aquí. Somos el único centro de estética que tiene este tipo de dispositivos. Vamos a recordarles dónde está la estética, redes sociales y teléfonos de contacto. Claro que sí. Estamos ubicados en la calle San Francisco, Plaza Tejada, entre la Inver y José Reyes. Y puedes contactarnos vía WhatsApp a 829-497-9091. Ahí pueden hacer sus preguntas en cuanto al costo, cuántas sesiones se pueden hacer. Como les estaba diciendo, también tenemos HIFU, que es un dispositivo también de estiramiento facial, donde ya no hay que someterse a una cirugía. O sea que los pacientes que tienen miedo de someterse a cirugía, que tienen miedo de inyectarse a la cara, pueden pasar por Nutri Beauty. Exactamente, o que sencillamente no califican. Bueno, ahí está, señores. Ya ustedes saben, a Nutri Beauty ponerse, como lo dice su nombre. Vamos a darle el número de contacto de allá, 809-588-9092 y 829-497-9091. Bueno, gracias doctora por venir. Ya tenemos compromiso para el próximo segmento. Claro que sí, para la semana que viene estaremos rejuvenecidos. Vamos a sacar el tiempo más largo del segmento para hacerme el proceso. Vamos a un corte, porque ya pasamos con Raquel Ortega para analizar el discurso del presidente Danilo Medina del día de ayer. Ya hablamos de la Plaza de la Bandera, ahora vamos a hablar del discurso del presidente. Luego de esta pausita.